bombas o chicos porque se acaba de filtrar los juegos que vendrán a playstation plus extra y premium en este mes de febrero si quieres saber cuáles son que hasta el final del vídeo porque esto se pone interesante bueno mis tal creen es que está comenzar chicos en el día de hoy estoy de información importantísima porque como les he comentado el usuario de siempre el usuario de twitter que siempre nos filtra todos los juegos que van a salir tanto en playstation plus esencial pues ahora también ha filtrado en el día de hoy los que vendrán y vienen platos fuertes en febrero también de tres pero espero para los que tienen el extra premium o deluxe el usuario billy bill con así como se hace llamar en twitter recomiendo que le sigan porque siempre se filtra todos los juegos mensuales no ha filtrado todos los juegos ya sabemos que siempre hay una lista larga de unos 15 o 20 juegos que siempre se van a incorporar al catálogo mes a mes del playstation plus extra pero bueno nos ha nombrado en este caso solamente cuatro pero muy buenos destacando como pelotazo o bombazo el horizon for biden pues sí 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 el título de guerrilla que el año pasado pues ya desnumbró con auténtico juegazo incluso pues si no han probado todavía este juego hay una prueba en playstation plus premium no es para todos pero te puedes probar el juego por unas tres horas más o menos y aparte de origin for biden pues también tenemos scarlet nexus otro juego jr pg vale tipo japonés también lo probé y está muy bien para pc 5 ps4 resident evil biohazard y borderlands 3 también para playstation 5 y playstation 4 estos juegos mínimos se merecen un like no y una suscripción así que deja y todo un like y suscríbete al canal para no te pierdas ninguna información de playstation y afirma que pues la aventura de hilo y de horizon estará disponible en el nivel más alto de la suscripción tanto para pc 5 como playstation 4 además que se trata de una oportunidad bastante buena de poder probar este juego que tienes este nivel de suscripción porque en abril se viene el dlc barney shorts una expansión que lamentablemente será exclusiva para usuarios de p5 así que chicos estos son los juegos que van a llegar pues para estos niveles de suscripción aquí tengo aquí para que vean el horizon for biden pues para que se vea bien los que esté compartiendo por la luz que será así como estuviera nuevo pero no solamente ya está abierto y todo para que vean cuando los dos chicos y la verdad es una buena noticia recomiendo bastante porque si tienen la oportunidad de comprar este nivel de suscripción o si pueden conseguir una prueba gratuita claramente pues no hay bugs ni nada de trucos de playstation plus pues si tienen una cuenta nueva totalmente nueva pueden probar el playstation plus premium por siete días y cuando salga pues más o menos el 20 de febrero o así que es cuando siempre vuelven los juegos pueden probar este gran juegazo que lo recomiendo lo recomiendo bastante así que chicos comentan aquí en los comentarios que les ha parecido estos nuevos juegos del pc plus extra y de luz y si creen que estas aplicaciones son reales que ya les digo que no tiene por ciento y las veces son reales y bueno si les ha gustado el vídeo ya saben dejen su botón de like ahí abajo revítalo para que youtube recomiende y más personas se enteren de esta información suscríbete al canal como siempre ya sabes para no perderte las últimas noticias de playstation vídeo tutoriales de videojuegos en playstation y activa la campanita para que no te los pierdas nada más que decir un lenguitazo como siempre en la cara de leopoldo y nos vemos en los próximos videitos chao chao chau chau